El mundo es amplio y la vida en él está llena de varias figuras. Doha comprende este aspecto del mundo mejor que nadie y nos estamos preparando para él. El mundo puede mejorar nuestra vida. Esta es la figura del mundo que Doha describe. Diseñamos el valor de la tierra y la felicidad de todos. Convertimos nuestras ideas en realidad. La tecnología de Doha es parte de su vida. Doha Engineering La historia de Doha vuelve al año 1957 cuando se fundó la primera empresa de diseño de ingeniería de Corea. Primero construimos la base de la vida humana, la infraestructura en una tierra devastada por la guerra. A través de continuos avances nos hemos esforzado en la investigación y en el desarrollo para entrar a un mercado cada vez más grande. Nunca hemos parado de trabajar para mejorar la calidad de vida de Corea. Hemos desarrollado un importante papel en la planificación del territorio nacional mediante nuestra participación en obras como la autopista Gyeonggi. El ferrocarril Honam La expansión de la red de abastecimiento de agua y de tratamiento de aguas residuales. La obtención de recursos hídricos y el mantenimiento de las instalaciones portuarias en puertos destacados como el de Cusano. El milagro económico de Corea El desarrollo de Corea ha sido posible todo gracias a la tecnología y los esfuerzos de Doha. Doha ha entrado en campos cada vez más especializados y ha seguido evolucionando hasta disponer tecnología coreana puntera en el campo de las TIC. Siempre hemos trabajado con la meta de implementar un desarrollo sostenible para construir una bella tierra, respetando los valores medioambientales. Como resultado de ello, nos hemos convertido en la empresa líder en ingeniería para proyectos de planificación, suministro, construcción, supervisión de obras. Y estamos manteniendo el puesto de proveedor de soluciones totales. En el punto de comienzo del milagro económico coreano que ha fascinado al mundo, está Doha, empezando desde la primera consultora en Corea y ha llegado a ser la mejor empresa de ingeniería internacional. Hemos contribuido al milagro económico coreano durante los últimos 50 años. Ahora estamos a punto de embarcarnos en una nueva aventura. Doha, la primera empresa coreana en abrir delegaciones en el extranjero, se enorgullece de brindarle nuestro know-how en implementar proyectos internacionales. Hemos establecido oficinas regionales por todo el mundo para proporcionar el mejor servicio y satisfacer siempre las necesidades de los clientes. Hemos obtenido logros admirables, llevando a cabo con éxito incontables proyectos en el extranjero y fundamentándonos en la sólida confianza de los clientes. En los proyectos internacionales, tomamos en plena consideración las diferencias culturales y las características geológicas regionales. Ofrecemos el mejor resultado, proporcionando la mejor solución para las condiciones locales y colaborando con los clientes locales incluso en las situaciones de mayor dificultad. Esta es la razón por la que los clientes que han trabajado con nosotros siempre afirman que, como socio de trabajo, Doha es mucho más fiable que cualquier otra empresa. El punto fuerte de Doha son sus capacidades tecnológicas desarrolladas a lo largo de los últimos 50 años y basadas en una gran experiencia. Además, acentuamos la convicción de Doha de que todos debemos esforzarnos y demostrar nuestra máxima capacidad tecnológica. Esta experiencia y know-how están siendo reconocidos no solo en Corea, sino también en el mundo entero. Formamos parte de manera dinámica del mercado global a través de empresas financiadas por gobiernos, proyectos de gobierno, proyectos llave en mano y proyectos PPP en varios países. El principal recurso ilimitado de Doha es nuestro esfuerzo que realizamos para satisfacer a nuestros clientes. Seguimos poniéndonos retos para mejorar y enriquecer la vida de las personas. Doha, diseñador de un futuro mejor, siempre estará a su lado con orgullo como su socio global de EZ. Hemos pasado de primera empresa coreana al líder nacional de Corea. Y después al mejor del mundo. Siempre hemos trabajado para la construcción de un mundo mejor. La historia de Doha es la de una serie interminable de retos y consecución de logros. De lo imposible a lo posible, para el mundo entero, yendo más allá de los límites. Gracias al espíritu sin barreras de Doha, podemos conseguir algo que no reflejan las cifras. Nosotros vamos a hacer un futuro mejor con usted. El nombre de posibilidades ilimitadas es... Doha Engineering. Doha Engineering. Gracias.